Más que en vos. Más que en vos. Más que en vos. Más que en vos. Quiero que bonito y sabroso bailan en el mango los regalos. Hasta parece que estoy en La Habana Cuando bailando en la Americana No hay que olvidar que me vivo en La Habana Son dos ciudades que son como hermana Para reír y cantar Pero que bonito y sabroso No hay nada que mambo 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 Muchachos, mira como yo Voz en La Habana Mueve la cintura y los hombros Y tú, 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 tú No hay nada que mambo Mueve la cintura y los hombros No hay nada que mambo 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 ¡Gracias! 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 And also for theOUて pianos Very similar They're all You Can follow me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!